Pilón permanece en aparente calma, pues desde las horas de la noche de ayer no hubo lluvias intensas. No obstante, se mantiene la fase de alerta. Los pobladores protegen sus bienes, la agricultura traslada el ganado para lugares altos y los grupos de trabajo comunitarios visitan personas y familias vulnerables del territorio. Aún para las zonas montañosas llueve de manera intermitente y la presa del cilantro se mantiene en 8 metros cúbicos de agua de 12, que es su capacidad de llenado. Protegidos en casas de familiares y amigos 18 pilonenses y ponen a buen recuerdo todos los recursos personales. Los piloneros alertas y preparados para enfrentar intensas lluvias. No obstante, el Consejo de Defensa Municipal y de Zonas alertan a los pobladores no cruzar ríos ni arroyos que pongan en peligro sus vidas, pues preservarla es lo más importante. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.